Música Disminuir la brecha digital digamos que existe entre nuestros alumnos y otros colegios digamos en el área de la educación y fundamentalmente ayudarle con un montón de herramientas que son 81 que le van a permitir digamos mejorar sus conocimientos trabajar en su casa y de alguna manera con eso pretender lograr también la mejoría de la calidad de la educación que hoy día se entrega en nuestra comuna y a nivel del país Porque le hace falta para estudiar, para hacer las tareas, todo eso, para buscar información Igual que es bueno tener un computador que me sirve para el futuro y para saber cualquier cosa que me van a pasar después Un notebook y me gustó en verdad, bueno y aparte me dieron un reloj y me sirve para poder hacer mis tareas Fue una alegría porque en realidad él supuestamente no iba a tener la posibilidad de tener el computador pero en realidad no satisfactorio para nosotros en realidad Fue buenas notas, pero como sepa Lo dieron a todo el curso entonces igual fue algo que yo no tenía planeado tener este computador Me sentí alegre porque igual es bueno tener un computador porque te puede enseñar a estas cosas para estudiar ¿Te vas a compartir con tu familia? Sí, sí, lo tengo que compartir Por eso yo le pedí a los niños el compromiso de que también lo compartan con su familia, con sus padres sobre todo que muchas veces no iban a tener acceso a esto y no lo tuvieron y con sus hermanos de alguna manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!